Y hoy reciben inglés también, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar este día. Le vamos a dar gracias a Dios por estar nuevamente acá, por permitirnos ver la luz de un nuevo día, ¿verdad? Y eso es una muestra. ¿Sí? ¿Qué clase es esta? Matemática. Gracias a mí. Bueno, es una muestra del amor que nos tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia, la sabiduría, para poder seguir aprendiendo, ¿verdad? Señor Jesús, nuevamente estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia no se aparta de nosotros. Te pedimos, Señor, que en este día todo salga conforme a tu voluntad y a tu misericordia. Te pedimos, Señor, por que tú tomes el control de toda la situación que estamos pasando, Señor, que tú seas, Padre bueno, el que tú mandes los medios, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que se encuentran sin trabajo, sin una estabilidad, Señor, para que tú les ayudes. También te damos gracias, Señor, porque la provisión en nuestros hogares ha estado fiel, Señor, y tú has sido bueno con nosotros. Bendice la vida de nuestras familias, Señor, el trabajo de nuestros papitos, y guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ok, vamos a iniciar entonces con nuestra clase de matemáticas. ¿Se recuerdan que para el día de hoy? Hola, Christopher. Para el día de hoy debían de tener el reloj que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan de eso? Ok, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es la voz un poco rara? Estoy algo ronca, fíjate. Ajá, yo me imagino que es por eso, que estoy algo como afónica. Entonces... Bueno. Vamos a iniciar entonces. Matemáticas. Nuestro tema va a ser media hora, hora y minutos. ¿Sí? Eso la copiamos. No, mi amor. Esto está en nuestro libro. Media hora, hora y minutos. Este va a ser nuestro tema del día de hoy. Mis, yo ya tengo la página. Ok, vamos a la página 225, si no estoy mal. Sí, 225. Yo la terminé, mis. Ya la hiciste. ¿Ah? No, la siento. También ya la hicieron. Miren, mis. 225. Miren. Vaya, por eso, mis. Ah, sí. Y la 224 fue la que les quedó de tarea, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, como ya la mayoría la hizo, vamos a corroborar entonces lo que ustedes hicieron. Los que no, pues, las que no lo han hecho, pues la vamos a ir trabajando a continuación. ¿Sí? Ya la hice. Ok. Muy bien. Solo vamos a leer lo que está arriba, ¿sí? Y luego vamos a corroborar lo que ustedes trabajaron y los que no lo han hecho, pues lo vamos a trabajar ahorita, ¿sí? Ok. Ok. Dice, una persona puede pasar cinco minutos bajo el agua sin respirar. ¿Crees que es esto posible? ¿Cuánto tiempo puedes contener la respiración? Los que saben nadar, pues, me imagino que pueden aguantar un poquito más de tiempo o más de cinco minutos sin respirar, ¿verdad? Bueno, dice, observa los relojes. Marcan las nueve con treinta minutos. Si ustedes se dan cuenta, está el reloj de agujas, ¿sí? El que nosotros elaboramos de ayer y está el reloj digital, ¿sí? ¿Mis? ¿Ah? ¿Mis? Dime. ¿Qué más que no fue conmigo lista de de... Ah, qué bien. Porque yo estaba trabajando bien bonito hasta saltar encima de la piscina. Ajá. Como un dedo. Muy bien, bueno. Y dice, los dos marcan la misma hora, ¿sí? Solo que uno nos lo da por medio de flechas, por agujas, perdón. La aguja pequeña, ¿qué nos marca? A ver si se recuerdan. La aguja pequeña, ¿qué nos marca? Los minutos. Ah, la hora. La hora. La hora, muy bien. ¿Y la grande? Los minutos. Los minutos, muy bien. Se recuerdan que para los minutos son de cinco en cinco, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora dice, escribe con números la hora indicada en los relojes. Entonces, bueno, entonces en el A tenemos las seis y media, o seis treinta, ¿sí? Mientras son las diez treinta. Ajá. En el otro, ¿cuál sería la hora? Diez treinta. Diez treinta. ¿Por qué diez treinta? Porque la aguja pequeña está en el diez y la aguja grande está en el seis. En el seis. Muy bien. Luis, la otra son las tres y media. Tres y media o tres treinta, ¿verdad? Después la otra es la una y media o las una y treinta. Ajá. Excelente. Una treinta. Ay, perdón. Una treinta o una y media, ¿verdad? Ok. ¿Ves? Ajá. Este cuaderno, pero no lo llevamos tan acabado, ¿verdad? ¡Ya, mis! ¿Ya? ¿Todos trabajamos ya eso? ¡Ya, mis! ¡Ya, mis! ¿Sí? ¿José Francisco? ¡Ya, mis! Ok. ¡Ya, mis! Muy bien, gracias. Porque si no, sale en la siguiente diapositiva. Por eso es que lo tengo que borrar. Ok. Ahora vamos a la página 226. Ya, mis! Páginas 226. Mises del libro ya casi se acaba. Sí, ¿verdad? Salud. Dice, el grupo de karate inicia sus entrenos a las cuatro con cinco minutos. ¿Crees que empezó, crees que inició puntuar la clase? Dice, observa el reloj. ¿Después de qué número está la aguja corta? A ver, ¿después de qué número? El cuatro. El cuatro. El cuatro. El cuatro. Ajá. ¿En qué número está la aguja larga? La una. La uno. Ajá. Entonces, vamos a poner, vamos a responder ahí. ¿Después de qué número está la aguja corta? Dice, ¿después de qué número está la aguja corta? El tres. El tres. Ajá. Entonces, vamos a escribir tres, ¿verdad? ¿Con números o con letras? Números está bien, mi amor. Números está bien. Ok. Ok. Listo. ¿Y en qué número está la aguja larga? Dijimos en el... Uno. Cuatro. Uno, ¿verdad? En el uno. ¿Qué indican los minutos? ¿Sí? Ok. ¿Qué hora está indicada? ¿Qué hora nos está indicando si tenemos el... Las tres. Las tres y cuarenta y cinco. ¿Cuatro? Ajá. Cuatro y cinco. Cinco. Muy bien. Cuatro con cinco minutos. ¿Sí? Porque se recuerdan que empezamos cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, 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 cuarenta y cinco. Sesenta. ¿De verdad? Es... Ok. Ahora dice, el reloj marca las nueve con quince minutos. ¿Sí? En dice que también se lee nueve y cuarto o nueve y quince. Aquí decimos, a veces decimos, son las cuatro y cinco, cuatro, un ejemplo, cuatro y diez, cuatro y cuarto, cuatro y veinte, cuatro y veinticinco, cuatro y media. ¿Sí? 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 Para la media se puede leer así de esa forma o nueve con quince minutos. Ustedes ahí lo pueden. ¿Sí? Ok, ahora, ahora, vamos a cerrar acá. Y vamos a la siguiente parte. Solo dice acá, cada espacio en el reloj de agujas marca un minuto. Entre cada número del reloj de agujas hay cinco minutos. Era lo que yo les decía, ¿ve? Entre estos espacios que vemos acá son un minuto y entre acá de uno a dos ya son cinco minutos. Ok. Después, son las ocho y cinco. No, y diez, que diga. Y diez, ajá. Entonces dice, escribe la hora indicada en los relojes. Cuenta los minutos que recorre la aguja larga desde el número doce hasta la derecha. Entonces, como cada, empieza aquí. Vamos a, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, son las ocho, ay, perdón, y diez. Ocho, nueve, doce. Ocho, nueve, doce. Ocho, ¿y quieres terminar? Dejame. Ocho con diez, ¿verdad? Ok. Ahora, el siguiente. Tenemos la aguja pequeña en el siete y la aguja larga en el tres. ¿Cómo se leerías ahora? Chicos. ¿Cómo se leería? ¿Siete? Quince. A siete y tres. Ajá. Siete y quince. Muy bien. O siete y cuarto. ¿Cuánto? Siete y quince. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Si aquí habían diez. Once, doce, siete, catorce. Quince. Hay quince y cuatro. Como cinco y cinco. Exactamente. Ahora acá. Aquí. Seis, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ajá. Exacto. Aquí no. Aquí si se dan cuenta no está tan exacta la aguja en una hora. Pero el reloj ya está marcando casi las siete. Entonces van a ser las seis. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Muy bien. Las seis, cuarenta y cinco. Del doce para acá. Porque como vamos contando, cinco, diez, quince, quince, quince. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ajá. Entonces son las seis, cuarenta y cinco. O bien le podemos decir las siete menos cuarto. Porque ya vamos llegando al siete. Ahora acá. ¿Cuánto? Once y diez. No, once y nueve. 11 y 9, porque está un poquito antes de llegar al 10, al 2, perdón. Entonces sería 11 con 9 minutos, ¿verdad? Porque está, no está exacto en el número 2. Es la 1 y media, no, porque la 1 y media estaría en el 6. 1 y 3, 1 y 3, 1 y 15. No, está un poquito antes de llegar al 3 para marcar las 15. El 4. Sería la 1 con 14. Ajá, 1 con 14. Vamos a ver acá. ¿Ya te viene, Miss? Sí, porque no está. Yo ya voy a hacer la otra. Ok, ¿estamos acá todos? ¿Y Miss? ¿Los relojes? Ok. 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10. Ok, ahora vamos a la página 227. Dice, relaciona cada reloj de agujas con el reloj digital que tiene en la misma hora. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 2.45. Entonces en el reloj vamos a buscarlo y es este, ¿verdad? En el 2.45. Ahora vamos con las 7.30. Ajá. ¿Quién me habló? Yo, Miss. Es el tercer reloj. Es el tercer reloj. Muy bien. Las 7 con 30 minutos o 7 y media, ¿verdad? Entonces vamos a hacer... Después las 9 es el primer reloj. Vamos a hacer una línea. Después las 9 es con el primer reloj. Ajá. 9 y 10 o 9 con 10 minutos es este de acá. Ok. Pues la 1 es con el que está a la par. La 1.35 sería este de acá. Están a la par. Aquí ven. 1.35. ¿Es eso? Ah, perdón. No te había entendido. Y en la E está a la par. La E, 5 y 5. No, está la... Está abajo. Está abajo. 5 y 5 está acá. Acá está, ¿ve? Está abajo. Y la otra arriba. Ajá. Y la 1.35. Falta 1, Miss. Falta 1. Y la que está acá. 10 y 25. O 10 con 25 minutos. ¿Qué? A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Así, 10, 25 minutos. Así, 10. A ver. La aguja pequeña en el 10 y la grande en el 5 que nos está indicando 25 minutos. ¿Verdad? A mí se es que me había equivocado Ok ¿Cómo vamos ahí chicos? ¿Ya? ¿José? ¿Francisco? ¿Ya me? Ok ¿Puedo borrar entonces? Sí Bueno, ahora dice Con la ayuda de tu reloj Indica la hora de cada inciso ¿Sí? Vamos a utilizar nuestro reloj El que hicimos el día de ayer Y vamos a indicar A mí ya tengo La hora que nos indica Cada inciso Dice ¿Doce? No, doce con los tres Con el tres Ajá ¿En dónde iría la aguja pequeña? En el doce En el doce ¿Y la aguja grande? En el tres Y tenemos que copiar eso en el cuaderno Sí, lo colocan por favor Ajá Ejercicio Y copiar las horas que están acá No, doce con los tres 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 Gracias. Ok, van copiando, solo copian las horas, 12 y 15, 6 y media o 6 y 30, 8, 40 y 5, 1 en punto y 10 y 15 o 10 y cuarto. Ok, cuando ya lo tengan todos copiado, me avisan para que lo empecemos a realizar en el reloj. Yo ya lo tengo copiado. Ok. Y así vamos a ir practicando. Yo ya me sentaba sus asuntos. Muy bien, vamos a ver acá. Les recuerdo que tienen de tarea la página 228. Sí, esa también está en el cronograma. La tarea es la página 228. Bueno, mi. Ok. Voy a copiarla yo también. Ya me sentí. Ajá. Ok, muy bien. Ok. Y voy a dejar de compartir para que lo podamos hacer en nuestro reloj. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos con la... ¿Quién no terminó? ¿Quién no terminó? ¿Quién no terminó? ¿Quién te falta? Ah, voy a dar la segunda, mis. Va, ven, mi amor, porque ya la mayoría terminó. Bueno, vamos con la número 2. 6.30. A ver, pues, 6.30 en su reloj. 6.30. 6 con 30 minutos. ¿Ya, Luis? Ya, mí. Ok, y me muestran su reloj, por favor, para ver si lo ubicaron. 6.30. 6.30, Santi. Ahí me pusiste 3.30. Ajá. Muy bien. Excelente. Ajá. 6.30. Las dos agujas van en el 6. Ahí, mi. Ajá. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. ¿Qué, mi? Ajá. Un poquito más pegadita la aguja pequeña, Diego. Ahí estamos. Muy bien, Santi. Excelente. Luis, es las dos agujas en el 6, mi amor. Porque te dije 6.30. Sí, por eso es 6. Las dos agujas van en el 6. ¿Eh, mí, mí? No, mi amor. Este es el 9. 6. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estamos indicando las 6.30. Ajá. Muy bien. 6.30 minutos o 6.30, ¿verdad? Muy bien. Ahora necesito las 8.45. 8.45. Muy bien. 8.45. Vamos a ver, Mónica. La aguja pequeña tiene que estar en medio del 7. Sí. Exacto. Ajá. Muy bien. Así como lo tiene Ian. Ajá. 8.45. Quiero ver. Hacerlo un poquito más para tu derecha. Ahí está. Muy bien. Gracias. Excelente. Muy bien. 8.45. Ahora vamos con la 1 en punto. 1 en punto. Recordándonos que el 12 nos va a marcar siempre a la hora exacta, porque ahí ya llegamos a la hora, ¿verdad? 1 en punto. Miren, miren. Ajá. 1 en punto. Muy bien. Quiero ver, Santi. No, casi solo veo la mitad de tu reloj, mi amor. Miren, miren. La aguja pequeña va en el 1 y la aguja grande va en el 12, mi amor. ¿Así lo tienes? ¿Por eso? ¿Es así? Ajá, Santi. ¿Es así? Ajá. Ajá. Ah, ya vi. Yo también, mi. Ajá. 1 en punto. Muy bien. Ahí está. Excelente. Muy bien. Y, por último, tenemos las 10 con 15 minutos o las 10 y cuarto. Las 10. ¿Se recuerdan que la aguja pequeña en el 10 y la aguja grande en qué número? 15. El 3. 10. Al revés, Santi. La aguja pequeña va en el 10. Sí. Ajá. El 3. Muy bien. Y la aguja grande va en el 3. Muy bien, Mónica. 6. Muy bien, Christopher. Carol. Muy bien. Ian. Creo que ya me lo habías enseñado. Muy bien. ¿En mi hijo? Ajá. En el 3. Santi va en el 3. Exactamente va en el 3. 3. Y 15. Ajá. Muy bien. Así. Excelente. Muy bien, Jaciel. Ok. Muy bien. Ahí está. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, ahí estamos, Santi. Muy bien. Y, por último, tenemos lo dio todo por amor a mí. Juan 3.16. Aquí les dejo un pequeño versículo. Lo dio todo por amor a nosotros. ¿Verdad? Bueno. Entonces, mis amores, ¿tienen alguna duda al respecto? Sí. ¿No? Ok. Se recuerdan que la tarea es la página 228. Por favor. Página 228. Esa igual está en el cronograma. Entonces, nos vemos dentro de dos minutos para comunicación y lenguaje. Por favor, mis amores, ven. ¡Si, amor! ¡Si, amor!